Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente rinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocando un ritmo desde el corazón Muchísimo golpe y de la frontera De las regiones de gente invitada Santiago se mueve con mucho sabor Es este el pasito al pasito perrón Y ahora Palmas arriba todos Palmas arriba Palmas arriba todos Palmas arriba Sacudera malito Y ahora Vamos a bailar Pasito perrón Pasito ilusión Pasito perrón Pasito ilusión Pasito perrón Pasito ilusión Pasito perrón Pasito ilusión Pasito ilusión Pasito ilusión Pasito perrón 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 Desde el corazón, pacífico, golfo y de la frontera De las regiones de gente invitada Santiago se mueve con mucho su amor Es este el pasito, el pasito, perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente tenga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocando mi ritmo desde el corazón Pacífico, golfo y de la frontera De las regiones de gente invitada Santiago se mueve con mucho su amor Es este el pasito, el pasito, perrón ¡Sacude el amarito! ¡Sacude el amarito! ¡Sacude el amarito! ¡Si tú bailas solterito! Y ahora, vamos a bailar ¡Dice! Pasito, perrón, ron, ron Pasito, ilusión, son, son 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 Y ahora, nos vamos a recorrer Con el pacito perrón Y el de la mano Y el de la mano Y el de la mano Eso Pacito perrón